¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Así Dice el gabacho, dice el gabacho, la cámara chambera Ay mamachita Ya llegó mi chamaco, el huerto de esta noche ya presente, sí señor, todos los famosos del barrio hoy Todos los famosos de toda la banda, que bueno, pues hoy nos acompaña, damas y caballeros Vámonos rápidamente con más música, queremos que ustedes bailen, gocen, disfruten hoy En esta bonita ocasión para todos y con vosotros, damas y caballeros Esta noche queremos que ustedes gocen, bailen, disfruten en esta bonita ocasión, damas y caballeros Bienvenidos, bienvenidas y que ustedes hoy se diviertan, sí señor Gracias, señor